¡Vamos a ver! ¿Por qué no se puede hacer un puzzle de un cochinillo si el concurso se celebró aquí dentro? Uno de los proyectos más bellos que ha hecho en Milena. Estamos en Milasal de Dal, como veis aquí detrás de estos juncos se celebrará el concurso de puzles en una esplanada de un césped fantástico, además cubierto de árboles, o sea que no va a haber el sol, la chicharrante, que recordemos que ya estamos a principios de junio y aquí está pegando plano prácticamente. Y bueno, otro concurso más, queda una cita, una cita extra aparte de esta para encarar el mundial de puzles. La semana que viene estamos también en el concurso de Cataluña de puzles en Samboy con doble cita, una de pareja por la mañana y otra por equipo por la tarde, un domingo. El trayecto esta vez ha sido un poco más largo de lo habitual, treinta y pico kilómetros, bueno, quien dice largo de lo habitual acostumbramos a pegarnos 600 o 700 kilómetros para ir a los campeonatos de España, pues 30 o 40 kilómetros es un aperitivo. Pero a mí me gusta ponerme música en el coche en el pasado concurso que se celebró, que ya no me acuerdo ni dónde, en Masquefa, no, el siguiente, ¿dónde fue? Ah, no, en la fiesta del puzle Barcelona, no, pues en Masquefa me puse un disco de Lurrid para ir al concurso y claro, encima el disco más depresivo de Lurrid, el Berlín. Y claro, llegué al concurso y no ponía piezas con rapidez, porque eso se contagia. Así que para esta vez me he puesto en el coche un CD de Bob Dylan, el disco doble de 1966, Blood on Blood, disco doble. Yo creo que las generaciones ahora no saben igual ni lo que es un disco doble ni con lo que es un LP, pero bueno, esas cosas negras marcadas con unos surquitos donde se ponía una aguja para pinchar y salía la música de ahí. Y hasta nosotros ya nos parece raro eso, pero los de la generación de los años 70, 80, prácticamente los que nos encantaba la música, pues aprendimos con poquitos años a poner una aguja de tocadisco. Bueno, que me estoy liando. El Blood on Blood de Bob Dylan, música muy alegre con todas sus letras ardónicas y esperemos que hoy vayamos más rápido que el otro día. Pareja nueva de competición, Nazaret Peña. Así que tiempo para relajarse, para estar pensando en las musarañas, para tumbarse en el césped al sol, siempre en la sombra, o sea, tumbarse al sol, pero sin el sol. Y vamos allá. Lograremos los objetivos del segundo puesto dentro de un par de horas. Lo sabremos. Y ya están en el Peñique y saliendo hace años. Y ya están en el Peñique y saliendo hace años. Y ya están en el Peñique. Bueno, pues recién ha acabado el concurso. Bueno, recién hace unos 45 minutos que, bueno, no ha acabado el concurso, pero que sí se han distribuido los primeros puestos. En primer lugar, como era previsible, Alex Clemente y con Jimena Gordillo, con una media hora exacta, 30 minutos. Luego quedamos Nazaret Peña y yo con 44 minutos. La verdad es que estuve muy a gusto durante todo el montaje y me lo pasé muy bien. Y luego, en tercer lugar, pues la pareja comandada por la chica francesa que quedó en cuarto lugar en el campeonato individual de la fiesta del puzzle de la semana pasada, el 28 de mayo, que creo que hizo un tiempo de 50 y pocos minutos en el armado de un puzzle de Ravensburg de 500, estas del gradiente floreado con el agua debajo y que está inscrita para el campeonato mundial. Pero resulta que al parecer no va por ahí porque hemos tenido la oportunidad de hablar con ella y no va por ahí al mundial. Una lástima porque la verdad es que era muy, muy buena. Es muy buena montando puzzles y de hecho su pareja ha confesado, ha dicho que casi no monta puzzles, así que fijaos que si casi no monta puzzles y ha quedado con 46 minutos un puzzle de 500 piezas, es una marca bastante desconocida para todos, pues eso indica la calidad de esta chica como armadora de puzzles, como velocista. Y nada, muy contento, muy contento porque se suma otro podio más, otra participación más, no lo hemos pasado muy bien y bueno, está claro que aquí ha sido un concurso, han faltado parejas importantes en Cataluña, pero hay que estar ahí, hay que estar ahí, hay que estar siempre dando el callo y cuanto más se ensaye, incluso cuando más se ensaye en pruebas en directo, pues mejor irá. Aquí tenemos el puzzle del montaje, la verdad es que es un puzzle muy simpático de montar, los selfies de animales, porque pese a que parezca que hay muchas repeticiones, las lenguas, los hocicos, los ojos de los animales, pues aquí eran perros y gatos y bueno, también había detalles aparte como los globos, el cielo, o sea, era un puzzle muy agradecido de montar. Ya digo, la dificultad parecía superior al principio, pero después al final iba haciéndose solo e incluso no había zonas uniformes y simplemente yo creo que con la táctica de ir montando con pareja salía. De hecho, no hacía falta, de hecho, no hacía falta ni siquiera separar por bordes, nosotros separamos por bordes, pero podíamos haberlo hecho por grupos de clasificación. De hecho, empezar el puzzle desde arriba hasta abajo y montando por trocitos, las zonas más inmediatas son las de los globos, las gafas del perro, los colores más chillones, estos de buceo, las gafas, luego ya estos conjuntos de florecitas de aquí, los trozos de mar que hay por este lado, por este, por este, por este, y luego ya al final la táctica fue solucionar todas las lenguas, el pelo distinto de los animales, aunque los bigotes de los gatos, pues también daban alguna pauta, en definitiva, un puzzle yo creo que facilito y muy agradecido en un concurso, y bueno, de una marca que hasta ahora no había probado y que, mirad, mirad como el encaje, bueno, aquí lo he puesto encima del césped de un puzzle, algo en audito, pero fijado, y con la característica de que el reverso es la imagen simétrica, el reverso es la imagen simétrica, fijaos. Alejandro y Nazaret han acabado en 44 minutos. Alejandro y Nazaret han acabado en 30 minutos, al Alejandro y la Jimena. Bueno, pues otro concurso más al surrón, contentísimo de que sea un no parar la actividad, y bueno, impresiones, el lugar fantástico, mucho fresquito, dentro del sol que hay, pues es agradable estar en un lugar con tanta vegetación, también con una celebración tan reivindicativa en contra del cáncer, pues había puestos de todo tipo, de comida, de ropa, de juguetes de segunda mano, incluso de puzzles, así que es fantástico que se tuviese este tipo de eventos para, no solo para luchar contra el cáncer, sino también para promocionar otras cosas, es decir, que va todo mezclado. Y bueno, el concurso en sí, pues realmente fue muy bien la participación con Nazaret Peña, realmente estuve muy a gusto, y lo que me espera por averiguar es qué pasaría con una lista de inscritos completa, digamos donde no hubiese tantas ausencias como las hermanas, como Madrid y Javandinen, o los hermanos Torra, etcétera, etcétera. Claro, al haber una reducida de inscritos y estar Jimena Gordillo, Alex Clemente, como pareja hiperfavorita, y luego, pues encontrarnos con que estaba la francesa que había quedado en cuarto lugar en el campeonato individual de la fiesta del puzzle, pues realmente quedaba muy reducido el espectro del pódium, y salvo cosas muy raras, pues iba a quedar entre esas tres primeras parejas. Así que lo dejo pendiente ahí, seguramente me gustará repetir, a ver qué pasa en otro campeonato y a ver qué pasa con toda la plana mayor, a ver hasta dónde se pueda llegar. Yo ya sabéis, por comentarios que he hecho en los vídeos, que soy particularmente deportivamente, siempre soy partidario de no manejar un espectro amplio de parejas. Yo creo que está muy bien tener dos parejas de competición fijas. Bueno, lo ideal es tener una exclusivamente, pero claro, a veces eso no puede ser porque tienes logística, porque mi pareja de competición para el Mundial y para el Campeonato de España, Soraya, vive en Alicante, y estoy yo a 400 kilómetros. Por lo tanto, en Cataluña tiene que ser otra pareja de competición, como pasa muchas veces con muchas parejas en España. Que, por ejemplo, tenemos el caso de Ángel Eras y de Melsa Becerra, que uno es tan sorio y la otra en Algeciras, solo quedan para el Campeonato Mundial y para el Campeonato de España, y cuando Ángel quiere concursar por el norte de España, pues tiene a Mónica Santiago, que es de la zona de Valladolid, que está más a disposición. O sea, siempre hay que ir jugando con esto, pero dentro de lo que cabe, siempre va bien hacer experimentos con otras parejas, a ver cómo funciona. Así que, vamos a ver qué pasa la siguiente semana. El concurso del Campeonato de Cataluña en Samboy de Llobregat, un domingo, que además habrá pausa para comer en medio, prueba de pareja y prueba por grupo. En pareja volveré a repetir con Jimena Gordillo, y en grupo, si no me equivoco, porque aquí yo soy un mandado, creo que hemos hecho un grupo. Alex Clemente Nazaret Peña, Jimena Gordillo y yo. Pero ya digo que aquí ni siquiera yo he hecho la inscripción. Me han inscrito ya por ahí y yo prácticamente no me he enterado de nada. Venga, un abrazo a todos y seguimos disfrutando con los puzzles. Y ya tenemos el Mundial a la vuelta de la esquina. Tenemos el Mundial a la vuelta de la esquina. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! Esto es no parar. Como repito, hay que aprovechar esto mientras dure, porque hay que vivir el momento. Hay que vivir el momento porque hace un año precisamente no teníamos nada de esto y de repente empezó con el concurso de Toysline en Olesa de Montserrat. Y hasta ahora. Y hasta ahora. Y yo llevo contados, no sé, más de 15 concursos participados. Igual me quedo corto. Igual entre 15 y 20. No estoy seguro. Así que es un honor poder reportarlas para todos vosotros. ¡Un abrazo! Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. Suscribirte a mi canal, Alejandro Arias Puzzles, para saber cuándo publico nuevo material. Compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales. Saber que he publicado el libro La Fiesta del Puzzle, donde te ayudo a descubrir trucos de armado, todos los concursos y eventos en los que puedes participar y cientos de testimonios y trucos de puzleros famosos. ¡Suscríbete!